Pa' la nena, pa' la nena Tranquilo que yo tengo una versa Una versatilidad Algunos están mordidos por toda mi habilidad Por eso están con frío y buscan rivalidad Pero no hay nada, te va a asustar Cuando sienta el click-clap Mi morrocha hasta que quema, 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 quema Mi baby son una crema, 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 crema Se saben todos mis temas, temas, temas Y están puestas pa' problemas, quema, quema, quema La morrocha hasta que quema, quema, quema Es el mes atrás, pegándole bacán La morrocha hasta que quema, quema, quema Es el mes atrás, pegándole bacán Lo negro en el party, party, pegándole bacán Lo negro en el party, 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 pegándole bacán Ellos no me odian porque ahora estoy pimpin Los negros en el party estamos moquinan drinkin Yo no vendo droga pero ando como un kimping Pagan el bolsillo y el tubo siempre ringin A las cuatro y pico me he prendido un blonde mari Ando joseando de chico pa pegarlo a los Miami Son las cuatro veinte y una gata en el safari Todas las cuatro o tres quieren que yo sea su daddy Desde chamaquito que estoy puesto para el F Joseamos finito para no tener un jefe Yo quiero mi plata y me la busco todos los días Salimos de abajo y eso no lo entendería Dice, la morrocha hasta que quema, 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 quema Es el mes atrás, quedándole bacán La morrocha hasta que quema, quema, quema Te va a asustar cuando sienta el click-clap Mi morrocha hasta que quema, 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 quema Mi baby son una crema, 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 crema Se saben todos mis temas, 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 temas Y están puestas pa' problemas, quema, quema, quema Ok Lea in the mix La gata sata, la fina y la morena Quema, 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 quema